El ser humano pasa más de 8 años de su vida comiendo, cocinando y comprando. Demasiado tiempo para no hacerlo correctamente, ¿no te parece? La miga de pan engorda. Por mucho que este mito nos haya permitido comernos la corteza con menos culpabilidad, tenemos una noticia para vosotros. El pan es igual por dentro que por fuera, y da igual qué parte de él nos comamos. Lo que realmente es determinante es la cantidad y lo que le pongamos por encima. En época de exámenes hay que tomar vitaminas. Si mantienes una dieta saludable y haces ejercicio, lo que tienes que hacer durante los exámenes es estudiar y no echarle la culpa a las vitaminas si luego las cosas no salen como deberían. Los alimentos que ingerimos a diario cuentan con los nutrientes necesarios para mantener nuestros niveles a punto. Beber mucha agua adelgaza o tomarla durante las comidas engorda. Pues ni adelgaza ni engorda. El agua es un alimento acalórico, es decir, que no tiene calorías y no tiene poder para anular los efectos de esa palmera de chocolate que te acabas de zampar. Lo siento, mala suerte. El líquido del yogur es malo. En realidad, el agua del yogur no es más que parte del líquido que estaba dentro del propio alimento y por lo tanto es igual de bueno que el mismo yogur. Así que la próxima vez, remuévelo con la cuchara y ya está. La fruta de postre engorda. Da igual que la tomes antes, después o durante la comida. Las calorías de una fruta son las mismas y su efecto sobre tu cuerpo, el mismo. Eso sí, si lo que te preocupa es mantener la línea, si te tomas una manzana antes de la comida tendrá un efecto saciante. Las dietas vegetarianas no pueden ser saludables. En realidad, una dieta vegetariana puede ser igual de equilibrada que una dieta que contenga proteínas animales. Pensad que cada alimento está formado por varios nutrientes y que, por ejemplo, las proteínas no son propiedad exclusiva de los chuletones. Mezclar hidratos de carbono y proteínas engorda. Este es el fundamento en el que se basan las dietas disociadas que, por supuesto, carecen de base científica. Como dijimos antes, ningún alimento es 100% hidratos de carbono o proteínas o lípidos. Así que intentar separarlos de esta manera resulta cuanto menos inútil. Un zumo detox sustituye a una comida. A ver, más bien no. Efectivamente, los zumos detox están muy ricos y no deberían ser más perjudiciales que tomar un aporte extra de azúcares. Pero lo cierto es que no deberían ser sustitutivos nunca de una comida equilibrada. Saltarse las comidas adelgazan. No, todo lo contrario. Cuando te saltas una comida, tu cuerpo, al que no le gusta nada pasar hambre, responderá guardando todas las grasas que pueda del próximo alimento que hicieras. Y llegamos al mito más mito de todos. Los productos light no tienen calorías. Pues lo sentimos. Sí que las tienen y en varios casos, muchas. Para que te hagas una idea, un plato de carne asada tiene menos calorías que una bolsa de patatas fritas light. Ya has visto que lo más importante es estar bien informado. Así que si quieres saber cuánto tiempo tienes que dejar el zumo de naranja antes de que se quede sin vitaminas, no te lo pierdas en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!